Hoy os voy a mostrar todo el material fotográfico que ha acumulado estos años y vamos a ver qué uso tiene, ya sea para una misión épica en las montañas de Suiza o para hacer un vídeo en casa. Todo esto tiene que entrar en la mochila, poquita cosa. Cómo no, lo más importante es la cámara, solo que estoy grabando con ella, con lo cual es un poco difícil enseñarla. Esta de aquí, una Canon R5, buenísima para vídeo, buenísima para foto, no tengo ninguna queja prácticamente, alguna seguro que hay, pero estoy contento. El primer objetivo es un Samyang 14mm, le he dado muy poco uso en los últimos años y es que es un gran angular muy exagerado, por lo que no me acaba de gustar, pero a veces te puede servir para alguna ocasión. Está interesante tener uno de estos, además no es muy caro, por eso fue de los primeros que me compré. Este de aquí es un 16-35mm, un gran angular con zoom, lo que es bastante práctico. Lo único que no me gusta es que el autoenfoque hace mucho ruido, de tal manera que cuando me estoy grabando a mí mismo, molesta. Algo que no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que estoy grabando con una cámara cara y un objetivo que tampoco es barato. Un poco estúpido tener que usar el enfoque manual, pero es lo que hay. Aquí tenemos mi objetivo favorito, el 24-70mm de Tamron, el que más uso actualmente por su versatilidad. Te da desde gran angular hasta prácticamente teleobjetivo, con un diafragma de 2.8, lo que no está nada mal. Además tiene estabilizador, lo que a veces está bien, a veces no del todo, porque hace alguna cosilla rara, algo a tener en cuenta. Y al final es práctico porque con un solo objetivo cubres todo. Y tampoco es muy caro en comparación a lo que hay equivalente a esto. Por último, un teleobjetivo 70-200mm de Canon, diafragma 4. El de diafragma 2.8 es enorme y pesa demasiado, inllevable. Y este está bastante bien porque tiene estabilizador. Para hacer planos así de paisaje o acercar algún objeto que esté muy lejos, ya sea algo pequeñito o unas montañas, está bastante bien. Intento siempre que puedo llevármelo a los viajes. El favorito de muchos, el dron. Este en concreto es el Mavic 2 Pro. Y aunque ahora haya versiones que hacen prácticamente lo mismo y son más pequeños, este no está del todo mal. Al plegarse no ocupa mucho. Bastante llevable y la calidad es muy buena. Ninguna queja. El audio es el 50% de cualquier obra audiovisual, por lo que también es un punto importante a tener en cuenta. Ahora mismo me estáis escuchando a través de este micro. Y a través de este cable va a una pequeña grabadora. Que no está conectada directamente a la cámara, sino que luego en postproducción se junta el audio con el vídeo. Y gracias a hacer una claqueta, una palmada. Es fácil de sincronizar, no me supone mucho trabajo. Lo que me gusta es que no siempre tengo que estar cerca de cámara, lo que abre mucho la creatividad en cuanto a hacer planos para explicar cualquier cosa. No hace falta que estés hablando a 50 centímetros. Aunque cuando sí que estoy hablando cerquita de cámara, uso un micro de cañón encima de esta, el Rode VideoMic Pro Plus. Es este de aquí, aunque está recubierto por una espuma, que a veces se intercambia por esta, que está más preparada para el viento. Realmente el micrófono en sí es esto. Uno de los elementos más importantes de cualquier producción es el ordenador. Este portátil es el Creator Z16 de MSI. Y es que me lo han mandado para que lo pruebe unos días y les comente qué tal me ha ido. Estoy encantado. Y es que se conoce MSI por hacer ordenadores muy potentes, gaming. Y aquí han querido mantener ese rendimiento, pero con un diseño más minimalista. Algo que personalmente me gusta mucho más. Es una muy buena máquina. Cuenta con un monitor táctil de 16 pulgadas mini LED. Una gráfica RTX 3060. Un procesador i9, 64 GB de RAM. Una auténtica locura. Al final te da la potencia de un ordenador de sobremesa, pero ocupando 20 veces menos. Para mí esto es una herramienta que uso tanto para editar fotos como vídeos, pero para cualquier otra persona puede ser para hacer diseño, animación 3D, lo que sea. Esto te lo aguanta todo. Es bestia como algo tan transportable puede dar este rendimiento. Si os interesa, os dejo un link en la descripción. Juntamente con links de todo lo que vais a estar viendo hoy. Así lo tenéis bastante a mano y le podéis echar un ojo. Gracias MSI por mandarme esto. Me gusta. ¿Qué es eso? A ver, a ver. Los nevaditos estos que... Es el mejor croissant que he probado nunca. No entiendo cómo algo tan cutre puede estar tan bueno. Haciendo un salto ahora a la fotografía analógica. Esta es la Canon P. Cámara pequeñita, colgable, cómoda para llevarla de paseo. La calidad es bastante buena. No ocupa mucho. Siempre está bien tener una de estas. De esto sí que no vais a tener link en la descripción porque cuesta mucho encontrar. Al menos a un buen precio. Y esta sí que es más complicado llevársela por ahí, ya que pesa una barbaridad y es enorme. Escuchad cómo suena. Es un monstruo. Aunque solo me la llevo cuando estoy haciendo algo específicamente con esta. Porque en la mochila pues nunca cabe. Un par de accesorios básicos. Un filtro de densidad neutra. Cuando giras la anilla deja pasar menos luz. Básicamente son gafas de sol para vuestra cámara. Entra menos luz por el objetivo. Y por aquí un filtro de niebla. Un Pro Mist. Que hace un efecto bastante curioso. Que a veces puede quedar bien, pero a veces no. Hay que usarlo sabiamente. Así sería el plano normal. Y así con el filtro. Y lo mismo pasa con el dron. Que al final siempre se acaba grabando con él de día. Y está bien poner un filtrito de estos que quita un poco de luz. Hack gratis para vosotros. Comprad siempre el filtro de diámetro más grande. Igual es un poquito más caro, pero luego con anillos adaptadores. Lo podéis poner en cualquier objetivo. Mientras que si compráis, por ejemplo, un filtro para este objetivo. Luego no va a entrar en este. Y te va a acabar saliendo más caro. Algo importante en lo que a cinematografía se refiere. Es un estabilizador para hacer cualquier plano estable con movimiento. Algo que suelo usar bastante en todos mis vídeos. Y esto sí que sí, siempre va en mi mochila. Se llama Ronin S de la misma marca que el dron. Aunque este ya está viejito y los motores no tienen mucha fuerza. Con lo que va a ir tocando renovándolo pronto. Pero ahí está aguantando sus últimas batallas. Algo básico sería un trípode. No me acuerdo el nombre de este en concreto. Os dejaré el link por ahí. Es bastante básico llevar uno. Sobre todo si estás grabando solo. Porque si no tienes nadie que te sujete la cámara. La vas a tener que acabar dejando en cualquier lado. A veces no está mal. Pero si te puedes llevar uno de estos, mejor. Para poder encuadrar tu plano más fácilmente y de manera correcta. Un par de palos LED. No siempre me los llevo. Pero uno puede ir bastante bien para iluminar en alguna situación adversa. O para ponerlo de fondo que haga un poco de bonito. Al igual que un foco LED pequeñito. Este en concreto me lo he llevado por ejemplo a la montaña. Cuando es puramente oscuro y hay que grabar. Está bastante bien. Mucha luz para lo pequeño que es. Hostia puta. Me quedo ciego. Ahora veo manchas. A veces también hay que usar algún panel más grande. E incluso un foco mucho más potente con un difusor. Aunque eso ya es más para grabar en casa tranquilamente. Evidentemente no cabe en la mochila. Por cierto, no lo he mencionado. Pero este es el Sigma Art. Es el objetivo con el que estaba grabando. Lo usé mucho en su momento. Aunque más para fotografía. Ya que ahora con el 24-70. Tengo todo ese rango cubierto. Y no me lo suelo llevar. Porque me ocupa espacio y pesa innecesariamente. Aunque es un buen objetivo. Y luego cuatro cositas básicas. Discos duros. Dos teras cada uno. Para pasar el material grabado. Y hacer una copia de seguridad en el segundo. Una tarjeta de memoria por si acaso. Nunca se sabe si vas a perder una. Se te va a llenar. O va a quedar corrupta. O te la van a robar lo que sea. No está de más llevar una extra. Una moneda de 5 céntimos. Para atornillar zapatas debajo de la cámara. Ya sea para el estabilizador. Para el trípode. Ojo con eso. No te quieres romper las uñas. Baterías extras. Aquí enseño dos. Aunque suelo llevarme 14. Porque esta cámara las consume y queda a gusto. Al igual que las tarjetas. Se llenan miles de gigas en pocas horas de grabación. Cuidado con eso. Un pañito para limpiar cualquier suciedad o polvo del objetivo. O de donde sea. Y si por si no fuera suficiente. Tener que intentar poner todo esto en la mochila. Tiene que ir protegidito con fundas. Y además cualquier componente electrónico. Va a requerir de baterías extras o cargadores. O sea cables que además te van a ocupar un espacio. Así que al final hay que tener claro que vas a grabar. Para sacrificar según que material. Y decir que llevarse y que no. En la parte de abajo de la mochila. Suelen ir un par de objetivos que me hacen una base. Idílicamente los objetivos tendrían que ir protegiditos. Con fundas acolchadas. Pero ocuparían demasiado espacio. En esta funda acolchadita por ejemplo. Pondríamos el 16-35. Y lo pondríamos verticalmente abajo. Y a su lado pondríamos horizontalmente el dron. Por ejemplo. Y tendríamos una base bastante buena. Cosas pequeñitas como el mando de control del dron. Irían en fundas de estas que no ocupan nada. Simplemente para que no se vea ninguna rayada. Iría en la parte de abajo también. Y seguiríamos haciendo este Tetris hasta arriba. Ahora con el teleobjetivo. Pongamos que en esta ocasión. Vamos a hacer también fotos analógicas. Nos llevamos la cámara pequeñita. Tengo un 2 tercios libres del compartimento principal. Vamos a ir al segundo. Donde irían los accesorios. Aquí es donde guardo cualquier cosa pequeñita de valor. Que no quiero perder y quiero tener bien controlada. Primer filtro. Segundo. Filtros del dron. Discos duros protegidos en una funda. Aquí suelen entrar también la mayoría de baterías. En el bolsillo cerrado con cremallera. La tarjeta de memoria extra. Que no se pierda. Por aquí un par de anillos adaptadores de... Anillos adaptadores de filtros. Lo que os he comentado antes. Importante esta fundita que llevaría la grabadora y el micro. Con el que estoy grabando ahora mismo. Accesorios y algunas pilas extra. Luego en el bolsillo más pequeño y accesible. Cosas que quiero tener a mano. La moneda. Para atornillar. La zapata. Siempre una batería por si hay que cambiarla rápido. Quizás el monedero. El pasaporte. Unos pañuelos. Un trapito. Cosas así pequeñas básicas. Algo que me gusta de esta mochila. Es que tiene un último compartimiento detrás de lo acolchado de la espalda. Básicamente sirve para llevar el ordenador. En este caso el Creator Z16 de MSI. Pero también podríamos añadir alguna libretita. Cualquier cosa plana básicamente. Que también te va a hacer un poco de soporte. A la hora de apoyarse en la espalda. Volviendo al bolsillo más grande. Tocaría desmontar el estabilizador. Algo que sí o sí me quiero llevar. Al menos al desmontarse cabe más fácilmente. Aunque esta parte siempre es un poco rara de cuadrar. Nos cabría así sobradamente. Y la batería junto con el mini trípode podría ir aquí al lado. Juntamente con el mismo trípode de la cámara. Esto queda atadito de esta manera. No va a ningún sitio. Y en el otro lado podríamos llevar pues una botellita de agua por ejemplo. Quizás un palo de luz. Y nos seguiría sobrando bastante espacio para aún poner cargadores, cables. Nunca hasta además tener un poquito de espacio extra. Por si hay que llevarse comida, accesorios de lo que sea. Un camping gas para cocinar. Un chubasquero por si llueve. Al final nunca acaba sobrando espacio. Y con la mochila puesta solo faltaría la cámara. Que nunca la llevo dentro de la mochila. Colgando. Por algo tiene esta cinta. Y es que no me gusta mucho llevarla en la mochila. Porque ocupa demasiado espacio. Y no sería la primera vez que se me raya con el estabilizador o el trípode o algo. Además llevar la mano siempre está bien. Por si rápidamente tienes que grabar algo. Y realmente estoy acostumbrado y no molesta. También dependería mucho de si estamos yendo de viaje con una maleta extra. Donde entonces puedes repartirlo todo. Y no vas tan cargado. Pero dicho esto, aunque veáis aquí mucho material, mucho dinero. No se consigue tampoco de un día para otro. Son muchos años de ir acumulando material y trabajando. Les recomiendo que se intente hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Sea un teléfono, sea una cámara de mierda, sea una cámara de la hostia. Es indiferente. E intentar poco a poco ir renovando lo que se pueda para acabar teniendo un mejor equipo. Tenéis links de todos los productos en la descripción. Por si algo no ha quedado claro o queréis chequear algún precio. Y eso es todo. Adiós. Oh, puta, puta, puta.